Hola amigos y amigas, mirad, vamos a hacer hoy una cosa muy sencillita, esto es un sinus moyen, que lo tengo en roca, por eso tengo esto, para que las raíces que tenía más superficiales no se muriesen y vaya bajando hacia abajo, hacia el sustrato, y cuando llegue la primavera ya le quitaremos poco a poco la rejilla para dejar la roca vista. Y ahora simplemente le vamos a hacer una pequeña selección de ramas, que no es que tenga muchas, pero bueno, hay ramas que las vamos a quitar porque nunca nos van a valer para el diseño, por ejemplo, esta que nace aquí en el interior, la quitamos porque no nos vale, y esta también la vamos a quitar, porque, bueno, esta la quitamos, no, de momento la vamos a dejar por aquí porque también quiero que el árbol haga raíces y no me interesa tampoco quitarle demasiadas ramas porque no tiene muchas. Y entonces lo que sí que voy a hacer es que a esta primera rama le vamos a poner un alambrito simplemente para ir dándole la forma, conectándola con esta, y para ir dándole la forma del sinus moyen y cuando vaya brotando más ya iremos formándolo poco a poco con los brotes estos nuevos que le van saliendo y los que le salgan a continuación, ya iremos dándole formándole forma. Simplemente es ir formando un poco. Este árbol es un plantón de semilla, a ver, lo voy a conectar por aquí. Es un plantón de semilla que puse yo aquí y tiene ahora ya unos, me parece que tiene tres años este árbol, tres, o puede que este ya esté en el cuarto año de su crecimiento. Bueno, le voy a poner aquí este alambrito así, sin, tampoco lo quiero apretar mucho para no tenerse lo que quitar muy pronto, porque los sinus moyen normalmente, si los vemos en los parques y donde están como árboles ornamentales, veremos que su crecimiento normal es que hacen estas ramas y después las ramas primero suben un poco y después van cayendo todas un poco. El estilo no exactamente igual, pero parecido a los sauces. Entonces, pues bueno, más o menos es la forma que yo les doy. Ahora, vamos a, nada más que lo mueves, pues huele a pimienta, aunque sea un falso pimentero, pero huele a pimienta. Que la pimienta del sinus moye también. Aunque no es la pimienta que usamos normalmente, esto sería más bien la pimienta rosa. Y también se puede consumir y no pasa nada. Y si trabajas el sinus, después, pues ves y lávate las manos, porque si te tocan los ojos, te picarán los ojos. Como la pimienta. Bueno, porque no está en polvo, la pimienta solamente da estornudo cuando está en polvo. Vale, pues ya tenemos el alambre puesto, que es lo único, ahora le vamos a dar un poco de forma. Entonces, esta ramita, pues así, más o menos, que nazca un poquito hacia arriba, y ya la volcamos un poco para abajo, que sería la espalda. Y esta, pues también con cuidado y dándole un arco bastante grande, pues la vamos a ir moldeando un poquito. Incluso ahora aquí, pues le podemos hacer un poco de vuelta para no, para no cortarla y que no nos moleste abajo. Pero, de momento, así se va a quedar. Simplemente, no le voy a hacer nada más, porque tampoco puedo hacerle nada más, porque no tengo más árbol. Y puede que en su momento, este árbol, seguramente lo cortaré por aquí, y haremos el lápice aquí. Y esto, ahora, de momento, se lo estoy dejando para que me vaya engordando, más bien como rama de sacrificio. Pero el árbol, seguramente, lo haremos hasta aquí. En este tiempo, pues lo más seguro es que saque alguna brotación nueva. Ahora no, porque ahora están bastante más parados. Pero cuando vuelva a arrancar ahora, que antes del otoño, seguramente volverá a arrancar otra vez, como siempre, y saldrá alguna brotación nueva por algún sitio. Bueno, ya iremos viendo, ya os lo iré enseñando. Y ya digo, esto es un árbol de semilla. Y vamos moldeando poquito a poco. Pues nada, amigos, nos vamos viendo en siguientes vídeos. Muchas gracias y mucha suerte.